Mi nombre es Esperanza Radón y pertenezco al área de farmacología y nutrición. Como profesora responsable de asignatura os doy la bienvenida y espero que os sirva en vuestro futuro desarrollo profesional. El objetivo de la asignatura es que el alumno conozca y fomente la adquisición de hábitos saludables en relación a la higiene, la salud y la alimentación en la etapa infantil. La asignatura consta de una parte teórica dividida en diferentes módulos temáticos y en otras actividades que complementan la formación del futuro educador. La exposición de diferentes temas que integran los bloques temáticos se hará mediante presentaciones de PowerPoint con sus correspondientes explicaciones y se mantendrán tutorías semanales para la resolución de dudas y preguntas. Los bloques temáticos 1 y 2 se centrarán en la adquisición de conocimientos sobre educación para la salud e higiene. En el bloque 3 estudiaremos conceptos sobre alimentación y nutrición en la etapa infantil, tanto en situaciones cotidianas como en situaciones especiales. Además se darán a conocer programas de intervención nutricional y se adquirirán conocimientos sobre la elaboración de menús infantiles en el comedor escolar. El último bloque se centrará en la prevención y actuación en situaciones de riesgo vital y problemas de salud en el niño. Por otro lado, la asignatura consta de otras actividades formativas como son la realización de 3 seminarios, un foro de discusión y un taller. Los seminarios 1 y 2 complementan los conocimientos adquiridos en los bloques temáticos 1 y 2 y se impartirán en formato vídeo y cuando sea posible en tiempo real mediante la herramienta de videoconferencia de la plataforma. El tercer seminario se basa en el visionado de un vídeo explicativo sobre técnicas de RCP, es decir, de reanimación cardiopulmonar en niños y complementa los temas impartidos en el bloque 4. Para resolución de dudas y preguntas se habilitará un chat. La actividad de foro consiste en la discusión crítica de noticias recientes sobre alimentación infantil mediante la herramienta de foro de la plataforma. Esta actividad es complementaria del bloque temático 3 de la teoría. Por último, en la actividad de talleres, el alumno elige entre el diseño de un programa de promoción de la salud en la escuela infantil o el diseño de un taller de educación en alimentación saludable en la escuela infantil. Esta actividad se realiza de manera grupal y se entrega en formato vídeo. Espero que la asignatura de educación para la salud, la higiene y la alimentación os guste mucho y que este vídeo os sirva como introducción a la misma. Para cualquier duda o pregunta os podéis poner en contacto conmigo en el email facilitado en la plataforma o bien en el teléfono 91 488 86 24. Muchas gracias.